La Iglesia hace una sola colecta del año que se llama Cáritas, lo hace este año el 8 o 9 de junio, bajo el lema Compartil Transforma Vidas. Pensalo un poco. Compartil Transforma Vidas. En primer lugar la tuya, la mía, si realmente compartimos, la transforma en una vida verdadera, una vida bella, una vida buena. Realmente transforma. Lleva a la armonía y a la paz. Y lo contrario, cuando uno no comparte, se asegura falsamente. Cree que lo que tiene bajo su control, le asegura la vida. Es una gran oportunidad para dejarte transformar por medio del compartir. Además, hacemos, vos y yo, si compartimos, un bien enorme. Es decir, realmente transforma vida. Tratemos de ser generosos. Ni vos, ni yo, ni nadie, si somos generosos, nos vamos a empobrecer. A todo lo contrario, nos enriquecemos todos. No te olvides. Compartil Transforma Vidas. El próximo 8 y 9 de junio. Colecta Anual de Cáritas. Que Dios te ve. ¡Gracias por ver. No te olvides. El próximo 9 de julio. No te olvides. 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 No te olvides.